¡De Bellys! ¡From Belly Bill! ¡Hola amigos! ¡Mirad lo que traigo aquí! ¡Es mi caja de los tesoros! Aquí guardo un montón de recuerdos de cuando era muy pequeña. ¡Ay! ¡Cuántos recuerdos! ¡Ves! La verdad es que sí. Vamos a abrir la caja. ¡Ti-ti! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Bum! 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 ¡Mirad lo que tengo por aquí! ¡La ropita de cuando era muy chiquita! Me gustaba tanto que ahora llevo el mismo look. A ver qué más hay. ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mis primeras gafitas! Ya no me sirven. Obviamente. Es que era muy pequeña. A ver... No sé qué más tengo. ¡Mira! Aquí tengo también el chupe. ¡Súper rico! La verdad es que casi no te hacía falta. No llorabas nunca. Es verdad. Era muy buena. ¡Ay! A ver qué más. ¡Uy! Esto me da un poco de corte. Pero aquí tengo mi pañal. Espero que no tenga ninguna pu. A ver... ¡Y... ¡Oh! ¡Mi biberón! ¡Guay! ¡Mira! ¡Si hasta tiene gafitas como yo! Los Bellys están un poco confundidos Preguntan si todas esas cosas son de un Belly o de Beth Son de ambos, porque Beth también fue un Belly Los Bellys no se pueden creer que hubiera una Belly, Beth Pues hay pruebas y todo Mirad, aquí estoy yo de pequeña, y esta también soy yo Y mirad, aquí tenemos a Belly y Becky Moac Moac dice que Belly Becky era adorable Pero ¿quién es ese pajarraco tan raro que está con ella? Oye, que soy yo, y molaba Cantidubi Era guay del Paraguay, que no te enteras, Contreras No hombre, no, era otra época, otros tiempos, la moda era diferente Pero en esa época Belly Becky estaba muy en la onda No como ahora Claro, no como tú, que sigues siendo la misma niña mona, responsable, sabelotodo, listilla y un poco repelente Oye, repelente no, a ver, listilla, pues sí, un rato Pero repelente no, si soy de lo más enrollada Sí, eso es verdad Siempre has tenido madera de nani super cool Recuerdo una vez Pero bueno, es una historia de cuando Beth era Belly Beth No quiero aburriros Porfa, porfa, cuenta la historia No lo digo yo, lo dicen los Bellys Como iba diciendo Me acuerdo de aquella vez que Belly Beth se hizo una green pupu encima ¿De verdad tienes que contar eso? No te avergüences, Beth Todos nos hemos hecho una pu encima alguna vez Pero no todos nos la hemos quitado nosotros mismos Autolimpiándonos el culete con una esponjita Cambiando nuestro pañal con esmero Y utilizando el sacamopo fringoso en nuestra naricita Para evitar que otra green pupu salga por nuestro culete Pebete tras pebete Y manche de nuevo nuestro pañal Y no solo eso Sino que su actividad favorita Era pasar lista para ver que todos los Bellys estuvieran limpios Y a quien no, le limpiaba las pus Porque se sabía de memoria la pupipedia entera Creo que ya lo han entendido Pregunta si a ti nunca te adoptaron, Beth Pues sí, la verdad es que sí Bellyville era un sitio caótico ¡Una locura! Beth decidió quedarse porque se dio cuenta de que en Bellyville la necesitaban Era una Belly un poco diferente Muy responsable No tan traviesa como todos ellos No sé, es que yo quería quedarme aquí Y crecer con los Bellys Y cuidar de ellos Y no sé, estar con ellos ¿Qué? ¿Qué me decís? A ver... ¿Qué pasa, Sleepy Goose, Willy Woo? ¡Oh! Besitos Muchas gracias Claro, me quedaré siempre con vosotros Pero bueno, ya basta de historias Que al final me voy a poner emotiva Sleepy Goose, Sleepy Goose, Sleepy Goose ¡Belly, B! ¡Belly! ¡Belly, B! ¡Oh! Muchas gracias, Belly y Becky Esto ha sido impresionante Ver esta caja de tesoros Y recordar todo lo que viví cuando era pequeña De verdad ha sido como vivirlo ahora ¡Belly, B! De hecho, parece que hasta puedo escuchar mi voz ¡Belly, B! Sí, ha sido un recuerdo muy real ¿Sí? ¿Ves? Eso lo hemos oído las dos, ¿no? Uy Sí, que habrá sido Seguro que fue la traviesa de Pinky Twink No, ella estaba aquí Uy, es verdad ¡Pinky Twink! No sé, el escapista de Sleepy Goose Que no está por aquí Bueno, amigos Nosotros nos vamos a dormir ya Nos despedimos Y no olvidéis suscribiros al canal Si queréis saber todo lo que pasa en Belly Bill Con los Bellys, los mini Bellys Ah, y si veis a Sleepy Goose por ahí Avísadnos en los comentarios, por favor Y dadle like si os gustan las cigüeñas De Bellys From Belly Bill Hehehe 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 Gracias.